Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y no verte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho